Hola, bueno, estamos en quinta a fondo, señores y señores, en quinta a fondo, perdón, perdón, bueno, este es mi asistente, va, este asistente, porque ahora yo soy su asistente, porque es en el nado de Santiago, y vamos a hacer desaparecer a pedidos. ¿Qué pedotudo? Bueno, yo, ahora vamos a hacer desaparecer este pedotudo. ¡Desaparece! 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 ¡¿Cómo es eso?! Bueno, para, Penny, para. Bueno, vení.